Las motivaciones que marcan este 2017 a los villaclareños, como el 50 aniversario del asesinato del Che y el 20 de la llegada de sus restos y los de sus compañeros de lucho a nuestro territorio, así como el 90 aniversario del natalicio de Abel Santa María Cuadrado, resultan la principal inspiración para trabajar en pos de mejorar la imagen de Santa Clara, elevar la calidad de los servicios dirigidos al pueblo e impulsar los planes productivos. Diversas acciones se prevén con el objetivo de satisfacer las constantes necesidades de los villaclareños, presentadas en la campaña Villaclara con Todos a directivos empresariales, dirigentes políticos y de masas, con el empeño de trabajar todos unidos para lograr su realización. La primera prioridad, nuestro centro histórico de la ciudad de Santa Clara, el cual amamos tanto, queremos tanto, nos cuestionamos tanto por las condiciones que puede estar. Con ello, el Parque Leóncio Vidal, el Boulevard y todas las calles colindantes que están en este sentido, que más adelante vamos a hablar. Está el proyecto y las ideas para iniciar de inmediato la regeneración del Boulevard de Santa Clara. Por supuesto que este proyecto tiene acciones y visión de futuro, de transformación de edificaciones, que no todo lo podemos hacer de inmediato, pero las transformaciones necesarias que cambien el impacto, las condiciones, la visual, el orgullo de los villaclareños de tener ese boulevard, la podemos iniciar de inmediato. Otros centros e instituciones de impacto social también forman parte de este ambicioso programa Villaclara con Todos. El Palacio de los Pioneros se está trabajando ya, se están haciendo los proyectos, ya se está manteniendo un chequeo. La parte más compleja del Palacio va a ser las piscinas, la tecnología, que estamos comprometidos a buscarla, a solucionarlo, para ponerla en funcionamiento, y va a ser un proyecto integral donde va a tener la sede de Villaclara de Cineso. Municipios como Zaguala Grande, Caibarien, Placetas y Encrucijada también se incluyen dentro de este amplio programa de trabajo Villaclara con Todos, en el que desde la comunidad hasta los centros más importantes del territorio serán protagonistas. Sandra González Rodríguez para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.